Nuestra primera feria municipal del libro está prevista para los días 29 y 30 de septiembre en el Zoom del Colegio 752 y 4. Está previsto que empiece desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Vamos a tener escritores que vienen de nivel nacional y también escritores locales. Va a participar la librería Oñate con venta de libros exclusivamente porque está previsto que se haga venta y exposición de diferentes editoriales también de la zona, inclusive de Comodoro Rivadavia que se suman a la propuesta. Tenemos escritores para todas las edades, desde Diego Furbato que viene con literatura fantástica y con toda una movida que se está haciendo a nivel provincial sobre estos chicos que vienen y se caracterizan de personajes medievales, así que ellos también van a participar. Hay editoriales que vienen específicamente con este tipo de material y de biografía y después hay mucha literatura para adultos también. La entrada es libre y gratuita, además de los escritores y las editoriales, también van a participar diferentes artistas que hacen, por ejemplo, Carlos Caño Abrán, Carlos García con sus estatuas vivientes, digamos, todo lo que tenga referido a lo cultural que hay en Rawson, poder presentarlo esos dos días. Vamos a tener mucho personal municipal desplegado para que puedan recorrer todos los stands, las editoriales, puedan chusmear todos los libros, van a haber actividades también didácticas para los más chiquitos, cosa que los papás puedan transitar el gimnasio tranquilos y sus hijos con alguna actividad recreativa. Bueno, tenemos como todo pensado, esperemos que nos salga como lo venimos planeando.